Bueno, arranca Pepito 5K Hoy, domingo Aquí en el Pípila, señores Aquí venimos en la colonia El Pípula, calle De León Y se va la punta, caeta El Reno El Reno, Gaeta Y pues la ruta está bien trazada Veremos cómo se desarrolla la carrera Viene Rigoberto también Y viene un giro a la derecha Ahí está, pasa Rigoberto, El Reno Y Gaeta En tercero Dinamita viene en quinto Bueno, hace un año Hace un año, esta carrera La ganó el tapicero Gerardo Ibarra Venciendo en un gran duelo de película A Yumi Martínez Hoy se presentan otros personajes Hoy, pues es un voladito al aire Porque los tres Los tres traen un nivel muy parejo Usualmente el Reno le ha ganado a Gaeta En las últimas carreras aquí en Tijuana Y veremos si se puede Gaeta ahora sacar la espina Reno representando a Carlos de Los Ángeles Club Atlético Y Gonzalo Gaeta representando a Runin Academia Y allá enfrente Rigoberto representando a Evolution Boys Aquí van los primeros tres El Reno se empieza a quedar Veremos si Gaeta le puede dar alcance A Rigoberto Cabe mencionar que Rigoberto Ya es un corredor master El ya se estrena en nueva categoría Cuarenta y más El dinamita acá atrás ya es cuarto Y pues aquí seguimos En la colonia El Pípila A Gonzalo Gaeta empieza a recortar ya A Rigoberto La temperatura ahorita en esos momentos A nueve grados centígrados Una mañana gélida Aquí en Tijuana Pues ya a escasos días de la Navidad A escasos días de la Navidad Y pues se activaron estos jóvenes Se decidieron venir a correr Corre con Pepito Corre con Santa O sea la policía municipal Apoyando a las carreras atléticas Bueno Pancho ¿Cómo los ves tú Pancho? Punto crucial Vamos a alcanzarlos A los punteros Pancho Punto crucial Gaeta alcanza A Rigoberto En plena subida Y me atrevo a decir Que la carrera ya es de dos Va a estar entre Rigoberto Y Gonzalo Gaeta La juventud Contra la experiencia Un joven de treinta años Como Gaeta Se enfrenta a un corredor máster Como lo es Rigoberto Del Evolution Boys Evolution Boys Contra Running Academia En estos momentos Se suelta Rigoberto En plena bajada Y veremos Si Gonzalo Gaeta Puede volver a hacer contacto Con el corredor puntero Que en este caso es Rigoberto Del Evolution Boys Corredor máster de cuarenta y más Se soltaron con todo Ahorita en plena bajada Y al parecer aquí Este La corredora Lupita Cruz Entrenando Lupita anda entrenando Ahí está Lupita Manda saludos Este Pero aquí la carrera señores Viene muy muy cerrada Entre Rigoberto Y Gonzalo Gaeta Gonzalo Gaeta Portando la playera Negra Con shorts negros Viene en segundo Gafas blancas Guantes negros Y Rigoberto Con la playera blanca y rojo Bueno aquí van a girar A la derecha Aquí se han caído varios El año pasado recuerdo Y aquí varios Se cayeron En este retorno Bueno si Pancho Vamos a las tomas laterales Para que vean La cadencia Que llevan estos corredores Y pues aquí andamos En una zona brava Una zona ruda De Tijuana Este Pero pues el running Llega a todas las colonias De nuestro país Es nuestro deporte Que queremos Con pasión Con mucha pasión Lo hacemos Y es el deporte Más practicado A nivel mundial El running El running Se practica En cada Colonia En cada municipio En cada ciudad En cada país De nuestro mundo Llamado Planeta Muchos dicen que es el fútbol No No es el fútbol Señores El deporte Más practicado De todo el mundo Es el atletismo El correr El running Y si no me creen Ahí nomás vean Los maratones Los majors Para que vean Cuanta gente se reúne 40 mil 50 mil 60 mil Almas Y cada fin de semana Hay un maratón En una ciudad Distinta Del planeta Veremos si se hidrata El doctor Heredia Apoyando A Pepito Corre Con Santa Carlitos de los ángeles Con los bolis Gaeta se empieza A quedar Le abre ya Alrededor de 20 metros Son 20 metros Los que lleva Los que lleva Rigoberto De ventaja Sobre Gonzalo Gaeta Voltea Voltea Y pues se estrena Rigoberto Con los Vaporfly Net percent Un teni Que fue muy Este Causó mucha polémica Por la famosa Fibra de carbono Que trae en medio El teni En la planta del pie Que es lo que te da El impulso El resorteo De avanzar De avanzar Hacia enfrente Son los tenis Que están ahorita Rompiendo Todas las marcas Del mundo Son los tenis Que rompieron Ya el 10k En Valencia Son los tenis Son los tenis Que hicieron Bajar de 2 horas A Kipchoge Son los tenis Que hicieron Ganar a Bekele En Berlín Entonces si hay Mucha tecnología En esos tenis Señores Los Vaporfly Nike Cuestan nada más Que alrededor De 5 mil A 6 mil pesos Hay en color verde Y en color rosita Y los trae Puestos Rigoberto No quiero pensar Que están marcando La diferencia Ahorita Sobre Gaeta Gaeta trae Un calzado regular Nike Pero no es Vaporfly Rigoberto si Los trae puestos Bueno la gente Que está ahí Ustedes que opinan Ustedes que opinan Al final de cuentas Siempre les he dicho Señores La zapatilla No hace al mono La zapatilla No hace al mono Pero si ayuda Si ayuda Ay aquí los caninos Van a estar de terror Ese perrito No se ve Nada amigable Venimos ya En plena subida Y Gaeta No cede No cede Gaeta Nada cambia Es la misma distancia Son 20 metros El Renault en tercero En cuarto El Dinamita Y En estos momentos La mamá de Gaeta Lo está viendo Por medio de la transmisión En vivo Ya que ella sigue Los videos de Flecha News TJ Bueno señores Pues está haciendo frío Hay tiempo todavía Pongan el cafecito Saquen el panecito Porque este show Se va a decidir En el último kilómetro Viene cerrada La carrera Este Son escasos 20 25 metros Los que lleva de ventaja Rigoberto Sobre Gonzalo Gaeta Y pues ellos Conocen bien esta zona Ellos aquí entrenan Ellos viven aquí En la parte este De la ciudad de Tijuana Andamos pues básicamente Atrás del cerro Colorado Está pegando el aire Durísimo aquí Y llega la municipal Para resguardarlos Y venimos transmitiendo Desde la página De Flecha News TJ Compartan video Dale like a la página Y más tarde Vas a poder ver Esta transmisión En el canal de YouTube De Héctor Flecha Hernández Dale like a la campanita Y suscríbete Al canal de Héctor Flecha Hernández Para que puedas ver Semana a semana Domingo a domingo Las carreras pedestres La mayoría de ellas Aquí en la zona norte De México En lo que es el estado De Baja California Tijuana Y también Estaremos ya muy pronto Transmitiendo La carrera de Bosé 10K Allá en Querétaro Se suelta Se suelta Rigoberto Corre con Pepito 5K Si Gonzalo Gaeta No reacciona Me atrevo a decir Que se la va a llevar Rigoberto Viene volteando Demasiado Viene volteando Demasiado Rigoberto Porque él sabe Que no se puede Confiar de Gaeta Gaeta también Le ha ganado En algunas ocasiones Entonces Él sabe Que en cualquier momento Gonzalo puede Puede Este Reaccionar Y aparte Todavía falta Todavía falta Buen tramo Y viene Viene lo peor Pancho ¿Sabes la subida Que viene? Dinos ¿Cómo se llama Esa subida Pancho? La subida Del Casablanca Ahí señores Esa subida Los va a poner A prueba A más de 4 Viene un giro A la derecha Empieza a gesticular Ya Rigoberto Y allá Gonzalo Gaeta Ya son 30 30 metros A 40 metros Bueno señores Pues Vuelve a voltear Gonzalo Gaeta Voltea también Rigoberto Y ahorita Vienen descendiendo Pero viene Otro giro A la derecha Y ahí es donde Empieza la tremenda Subida Del Casablanca Un poquito Más lento Pancho Un poquito Más lento Ahí está El corredor puntero Estrenándose Nada más y menos Que con los Vaporfly Net percent Son las Son las zapatillas Ahorita Que andan Que andan de moda El calzado Que anda de moda Ahorita A nivel mundial Todo mundo Quiere las Zapatillas Vaporfly Y pues Nadie se quiere Quedar con la espinita Quieren saber Que se siente Yo lo que les puedo decir Que es un Es algo así como Si trajeras A Resortes Digamos En los tenis Te da un resorteo Cuando pisas Te da un impulso Hacia enfrente Ahí está Rigoberto Pues viene dando Su máximo esfuerzo Ojo Ojo Si llega a ganar Hoy Rigoberto Sería su primer triunfo Como corredor Master Ya que él Se acaba De cumplir Años Hace un par de semanas El contender El contender Ánimo contender Venga Venga Y aquí viene Señores Aquí viene Un monstruo Una subida De alrededor De 600 metros Con una Inclinación Pues bastante Pesada Bastante pesada Aquí se va a poner A reto La condición física De estos corredores Pues viene dando El campanazo Viene dando El campanazo Rigoberto Del Evolution Boys Vuelve a voltear Para verificar Distancia Y pues Los que se están enchufando Ahorita mi transmisión Todavía hay tiempo Pongan el cafecito Saquen el panecito Porque Flecha News TJ Te lleva las tomas rudas Al corazón Del running Desde Tijuana Para Baja California Para todo el mundo La plaza Que más carreras Hace al año Señores Tijuana Baja California Hemos tenido Hasta Cuatro Cinco carreras En un fin de semana Señores Con eso les digo Todo Ahí está Vuelve a voltear Y pues cabe mencionar Que estos corredores No están maratoneados Ellos no fueron Al maratón gobernador Ellos traen Las piernas descansadas Ellos traen Piernas frescas Así que La preparación De estos corredores Ha sido para esta distancia De cinco kilómetros De cinco kilómetros Máster ¿Cómo lo ves? A ver Ahí Es Gaeta Es Gaeta Vuelve a voltear de nuevo Son alrededor de cincuenta metros Los que trae de ventaja Me atrevo a decir Que si Rigoberto Ya no se calambra Si no se revienta Pues ya tiene Corre con Pepito Ahí está señores Al parecer Corre con Pepito Edición 2019 A escasos días Ya de la navidad Va a ser para Rigoberto Viene un giro a la derecha Checa parciales Pero todavía falta Señores Todavía falta Esto no se acaba Hasta que se acaba Ya pasó lo más difícil Ya pasó La subida del Casablanca Pero no se puede confiar Porque ahí viene Gaeta Ahí viene Gaeta Y Gaeta No se va a dar por vencido Hasta el final El oficial La municipal Manda saludos Apoyando A las carreras Atléticas Ahí da la vuelta Gaeta Y va a dar El campanazo El corredor Master Con los tenis verdes Que andan de moda Los Vaporfly Ahí está Yo creo que ya Ya Gaeta Ya no le da alcance Estamos ya En la parte final Últimos 200 metros Hace un año Aquí Presenciamos Un cierre De película Entre el tapicero El Yumi Hoy el duelo Fue entre Rigoberto Y Gonzalo Gaeta Pero Al parecer Gonzalo Gaeta No va a poder Darle alcance Vuelve a voltear Se la va a llevar Viene en primer lugar Gonzalo Gaeta Viene en segundo Y viene un giro A la derecha Ahora si Fotógrafos de la región El de aquí Ya puede ver El inflable Increíble Le abrió Alrededor de 100 metros De ventaja Si Este Ya Gaeta Va a ser segundo Y primero Rigoberto Sotelo Rigoberto Sotelo Corredor Master Se la va a llevar Ahí está Ahí está Hasta aquí ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde? Dile 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 Ahí está Gonzalo Gaeta Que en Cristo Todo lo puede Segundo lugar Y tercero Viene el reno Carlos Tercero reno Muchas gracias Mira Quita el grande Aquí el grande Para meterle El grande Dale Ahí A la derecha Atrás del camión Blanco De Carlitos Hasta enfrente Lo más que puedas Es el reno Del club atlético De Los Ángeles Ahí está Ahí llega el reno Y se lleva El Tercer lugar General Y pues No se mueven De sus camitas Porque ahí viene La primera mujer Hay que recibir A las mujeres También con aplausos Ya entraron Tres Ya entraron Tres Veremos Quién viene En cuarto Pancho Me asiste En esta cámara Este Seguimos En esta En esta En en vivo Así Ahí nomás Así No Si quieres Baja el En el Pájitos Estamos transmitiendo En vivo Desde la página De Flecha News TJ Y pues Ya no pongan El cafecito Ya no hay tiempo Porque ahí vienen Las mujeres Ahí vienen Las mujeres Aquí viene El corredor Número 4 Veremos si a mí Me puede confirmar El nombre Es Vicente El papá Del Del guerrero Vicente Corredor Master Cabe mencionar Que el corredor Que ganó Primer lugar Pancho Es Master 40 y más Quinto y sexto Veremos Si el Dinamita Lo puede alcanzar En los últimos metros Quinto Quinto y sexto Y empiezan a llegar Ahí está Rigoberto Primer lugar Audiencia Un aplauso Rigoberto Primer lugar Absoluto Y se estrena Como corredor Master 40 y más Bueno pues ya ingresaron Ya ingresaron Los tres Primeros ¿Ya tienes el señor? ¿Ya tienes el señor? El corredor El primero Sí Ya ingresaron Los varones Bueno pues felicitaciones Para Rigoberto Del Señor Para mí Para Tamparrón Ok May Para tener No Así Cuando En Bien Voy V V V Ya V bueno pues un fuerte cierre, muy chico de galgos, excelente cierre muchachos vamos felicidad, todos están ingresando, ahí también deportivamente hacer un abrazo y al final mijo por favor bueno pues vean que bonito se recibe aquí en la calle león de estos cientos de corredores que se vieron presentes el día de hoy vamos a retomar ya la otra cámara y empiezan a llegar los corredores pues ya ahora sí que ya montón muy fuerte, el tienda de los ángeles también, mario, mario hernández, mejor conocido como el vieja, y al tren en un buen cierre, excelente muchachos bueno pues están presentes aquí apoyando, chicos ahí viene ahí viene la primera mujer tamboreando no con la del reno yo creo bueno Pancho dinos a quién esperas, Pancho a quién esperas a Paloma, a Paloma di a mi amorcito, dilo, a mi amorcito a mi amorcito, a Paloma eso bueno pues felicidades a todos los participantes hop hop, hop, ánimo que siguen arribando a la meta ahí vino joven de 665 Runa felicidades campeón por venir a apoyar aquí a la casa aquí en el Cintila calle León número 22916 venga, venga felicidades pues muchos santas y renos que se quite de ahí, hijo, por favor que se quite de este carro de ahí felicidades, felicidades campeón la primera mujer la primera mujer ya llegó la primera mujer es Carmen Barragán primer lugar absoluta segundo lugar ahí llega la segunda mujer hermancito hop, hop, hop la tercera mujer ¿quién es?, ¿quién es?, ¿quién es? Germán, ¿quién es? muy entusiasta ánimo venga, venga es Laura Laura ha participado en toda felicidades Joanita ¿qué tal? contenta contenta como todos los años excelente bueno pues ahí está llegando la tercera Laura Martínez felicidades de Crazy Lunar bueno pues ya llegaron las tres chicas ya llegaron las primeras tres ánimo venga, venga ánimo venga aquí viene la cuarta mujer cuarto lugar general eso venga, venga siguen ingresando a la meta las primeras jovencitas quinto lugar ánimo venga, venga quinto ahí viene una corredora más venga, venga ánimo Alma Martínez Alma Martínez llegando aquí viene Citlaly felizmente a la meta aquí viene Citlaly llegando venga Citlaly ánimo Isabel Luque Isabel Luque Citlaly Román vamos van ingresando a la meta Citlaly en su regreso con esos ricos muy ricos desde Cate haciendo una excelente carrera y el Dani Du felicidades de Dani Jordando Aguirre viste el reno ánimo, ánimo felicidades a todos ustedes chicos chicos de 665 presentes aquí en el Típila en el Típila séptima no sé si juegan huerta la número séptima sigue llegando Araceli octava octava domínguez venga venga Javier García el Típ Sandra Gutierrez ánimo hop 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 ánimo esto está llegando felicidades es el reno la mitad en esta casa